casa de dos niveles colapsa en santiago miren el video así quedó la vivienda qué tal mi gente cómo están bueno vamos a hablar sobre las últimas lluvias que se han producido en la ciudad de santiago específicamente en el sector de la terracita noroeste de esa ciudad como ustedes han podido ver una vivienda de dos niveles esas lluvias han provocado el deslizamiento de esa vivienda miren ustedes cómo quedó esa vivienda los habitantes que recibían esa vivienda gracias a dios no le pasó nada salieron como ustedes pueden ver toda la gente salieron muchos a grabar otros a observar y ver en el momento exacto en que se deslizaba esa vivienda como ustedes pueden ver abajo porque eso es una montañita en un barranco como decimos los dominicanos abajo hay un río eso se da siempre en ciertos barrios marginados donde la persona ocupa un pequeño terreno y construyen construyen pero no visualizan que cuando pueda llover o cuando llueva pueda producirse el deslizamiento de la vivienda como acaba de ocurrir una vivienda de dos niveles el peso el terreno no es fuerte para agarrar la viga la base de esa vivienda y eso provoca inmediatamente el deslizamiento cuando el terreno se humedece la lluvia constante que caen eso es totalmente un peligro pero las autoridades tienen que poner atención a eso ya que eso puede producir la muerte de los habitantes que reciben en esa vivienda o provocar también heridas y a personas que pueden estar pasando por el lugar lamentablemente esto está pasando en Santiago de los Caballeros en la terracita específicamente al noroeste de esa ciudad le traemos esa información para que ustedes puedan ver en el momento exacto en que se desliza la vivienda esta es tu página José Alcántara Jochi que se desliza la vivienda esta es tu página que se desliza la vivienda esta es tu página que se desliza la vivienda